Los ataques a la fuerza pública que todo el país repudió no empañaron los preparativos del carnaval de Barranquilla, una de las expresiones artísticas más auténticas y representativas del continente. Con esta nota alegre y colorida de Barranquilla nos despedimos. Marcela, ¿nos vemos? Claro que sí, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. La arenosa, la sabrosa, la capital de la paz, esa es Barranquilla. Cada año en febrero sus calles se visten de telas coloridas, ritmo sabor y son. Época del año donde el sol como si fuera pasabocas dora la piel de propios extranjeros. La brisa corre a sus anchas y como nunca en todo el año, corre por las calles, patios y casas como si trajera un mensaje. Y si pareciera que fuese así, la brisa trae el mensaje de la llegada del carnaval. La brisa refresca la piel, mientras que torbellinos y ráfagas de alegría emergen del corazón del barranquillero. La alegría carnavalera invade cada alma y es por eso que estas fiestas fueron reconocidas y declaradas patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO en el 2003. Antes era el carnaval de Barranquilla, luego pasa el carnaval de la nación y ahora realmente esto pertenece al mundo. El carnaval supera todo porque el carnaval es un espacio de paz y un espacio de convivencia, de convergencia ciudadana. Entonces, cada febrero, la ciudad entra en modo carnaval, el evento folclórico y cultural más grande de Colombia. Sus letanías le dan el inicio. Carnaval Sanz lamentó los hechos sucedidos y a la comunidad invitó no doblegarse ante esos bandidos. Y sus mujeres y gaiteros le dan el sabor. Sonrisas, cantos y bailes son el común denominador. Nosotros con nuestra alegría provocamos la paz sincera que expresa el mundo entero. Reina del carnaval, la marimonda, el descabezado María Moñitos le dan la bienvenida al carnaval. Mañana bailes en la esquina madre. ¡Cándaro! ¡Cándaro!